How dare you come and tell me looking at my face Que ya no me amas, que no eres feliz Si te lo he dado todo, hasta entregué mi alma Ahora me dejas por un pobre infeliz Dile a ese hombre que ella y ti le desea Lo peor es subir y que él sea repentina Pero al verse enamorado, tu machica equivocada Hoy sufro yo pero mañana sufrirás mucho más